Aquí estás, te debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando de mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, te debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando de mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tiniebla. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tiniebla. Milagroso, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tiniebla. Milagroso, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tiniebla. Milagroso, así eres tú. Milagroso, abres spéciós, movement, cumples promesas, luz en tiniebla. Milagroso, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tiniebla. Milagroso, así eres tú. Milagroso, abres hunters, luz en tiniebla. Moonagroso, abresünden de minas, luz ind estava片os, luz en tiniebla. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luces en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas, luces en tinieblas Mi Dios, así eres tú Así eres tú Así eres tú Así eres tú Jesús Así eres tú Así eres tú Así eres tú